El pasado martes se presentaron 400 firmas en contra de la eliminación de casi medio centenar de aparcamientos en los alrededores de la barriada Solís, junto a un escrito en el que manifestaban su disconformidad con la decisión adaptada por el equipo de gobierno, que tal como les había indicado la técnico María Don Pablos, era una decisión política. Esta misma mañana el presidente de la Asociación de Vecinos, Manuel Contreras, anunciaba satisfecho que ayer mismo volvían a repintar la calle Ronda, cuyas aceras se habían pintado con la línea amarilla que prohibía el estacionamiento. Porque ayer por la tarde-noche vinieron y estuvieron arreglando el tema de la calle Ronda y la verdad que se ha recuperado como estaba antiguamente. Y la verdad que le felicito al alcalde, porque me parece lógico que haga la cordura. La verdad que está en este equipo de gobierno y van tomando notas, pero antes de estar malgastando el dinero, de esta forma, lo que deberían de hacer es consultar a los vecinos y los residentes y no quitar más plazas de aparcamiento. En esa vía, en concreto, se recuperan los 12 aparcamientos y una plaza de minusválido. Pero en los planes municipales se había previsto suprimir más estacionamientos en la calle 2 de Mayo, en la plaza Joaquín Cortés y en Jacinto Benavente. Parece que el ayuntamiento no ha hecho oídos sordos en esta ocasión con estos vecinos que reclaman, no obstante, un estudio serio en la zona. Yo creo que lo suyo es hacer un estudio serio y hacer una reordenación completa de esta zona con los cambios de dirección y que no haya saturación de tráfico en la zona de la calle Ronda. Y, no sé, un estudio serio.